Disco Móvil Barranquilla Raimundo Gallardo Disco Móvil Barranquilla Disco Móvil Barranquilla Disco Móvil Barranquilla El Pachanguero del Sabor Así que continuamos, damitas, caballeros Hoy les vamos a mandar saludos en especial Toda la bandota del Perú Para mi compadre en Chuletota Para el muñeco Mi compadre el muñeco, Carlos Díaz Ahí está para Susi Mari Toda la bandota de la República del Perú Una noche fría que nunca se me olvida Yo llegué a casa y me puso a pensar Todo me decía, yo no la he escuchado Pero estoy seguro, se me puso a cantar Hoy les vamos a mandar saludos en especial A toda la bandota de... Toda la bandota de... Malucan, Puebla, Capital Ahí está un saludo muy en especial Para Molly Martínez, Santa Gloria Marta Para Maru Ahí está para Pipis, Leti, Mari Nelly Toda la bandota Malucan, Puebla, Capital Así que les mandamos saludos en especial A toda la bandota de... Abedul, Naranjo, Cedro, Eucalipto Hola, bandota de Puebla, Capital Gracias Toda la mañana se oye mi ventana Ahí va un saludo muy en especial Para toda la bandota New York, Nueva York Para Juanito Para mi compadre Rico de Star Ahí está para el famoso Marcelino Carlos Díaz Para Berito Salamanca Carlos Estrada Pedro Hernández Toda la bandota New York, Nueva York Gracias Ahí está para Coco, Marta, Betty, Leti Todas las chicas barranquilleras New York, Nueva York Gracias Hoy les vamos a mandar saludos en especial A toda la bandota de Queens El Bronx Mi compadre Carlitos Díaz Para mi compadre El Moreno Negrón Mánez Toda la bandota ya en New Jersey Así que continuamos Amitas, caballeros Continuamos Hoy quiero mandar saludos en especial Para mi compadre El Muñeco Toda la bandota del Perú Para El Ronco Para Carlos Para Díaz Toda la bandota 100% De la hermana República del Perú Así que hoy le vamos a mandar saludos también A mi gran amiga Marta Díaz Para Ernesto García Toda la bandota del Perú Así que este temita se lo vamos a dedicar Muy en especial a toda la banda Que hoy se está dando cita Con El Pachanguero del Sabor Nos vamos con El Sabor Sabrosa La música sabrosa Que te presenta y te proyecta Estás bailando Y gozando Al ritmo Del Pachanguero del Sabor Así que nos vamos con El Sabor Sabroso Y la hermana República del Perú Al ritmo de las guitarras sabrosas Al ritmo de las guitarras De las guitarras Del Perú Así que ese temita va dedicado En especial para toda la bandota De la hermana República del Perú Rico los guitarras Que, 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 que Ahí está para Berito Díaz Rosa Salamanca Todas las chicas barranquilleras Hoy con El Pachanguero del Sabor Gracias Y escucha que bonitas guitarras Ahí está para Leti Salamanca Carito Díaz Ahí está para Disco Móvil El Travieso Ahí está para Convido Kidmex Convido Cibernético La organización Cinco Fantásticos del Ayer Gracias Ándale con Sabor Ahí está para mi confadre Disco Ray Toda la bandota Del barrio de la Merced Toda la organización Cinco Fantásticos Ándale con Sabor Ándale con Sabor Que, 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 que Ándale con Sabor Como dice Barranquilla Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Que, 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 que Rico Rico Ah pero mira que bonito bailan eh Como se divierten y la gozan La música sabrosa del Perú Ándale con Sabor Ahí está para Jorge Díaz Pedro Hernández Ahí está para mi compadre El Tiburón eh Mira que bonito Baila el cabrón eh Ahí está para Betty Salazar Ahí está la chica Sensación eh Hoy siempre con el Pachanguero del Sabor Disco Móvil Barranquilla Gracias Disco, Disco, Disco Móvil Barranquilla Y estas son sabrosas Las guitarras del Perú Hoy con el Pachanguero del Sabor Disco Móvil Barranquilla Gracias Ahí está para Betty Salazar Enrique Díaz Toda la bandota Puebla Capita Que, 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 que Ándale con Sabor Rico el Sabor Que, 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 que Ya está para los cinco Sensación Toda la bandota Yujujuns Como siempre Apoyando al Pachanguero del Sabor Gracias Ándale con Sabor Dicen que baile Que baile Que baile Pero que baile La cabina eh Que baile La cabina Ahí está para Mari, Leti Jorge Luis Toda la bandota Sensación Hoy con el Pachanguero del Sabor Que baile Que baile Que baile La cabina Como dice Barranquilla Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Que, 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 que Esto es para que la baile La goce El Club Tacubayo Rico el Sabor Ahí está para la Dinastía Guerrero Y mira como la baile La goza Carlitos Díaz Ándale con Sabor Rico el Sabor Ah pero que bonitas Guitarros eh Y eso es para que la baile Los Superpoderosos Ahí está para mi compadre Sonido Coloso Y Hércules Toda la bandota De la Valle Gómez Ahí siempre con el Pachanguero del Sabor eh Toda la bandota De la CDMX Y este saludo Se va De Almaluca En Puebla Capital Para toda la bandota La maluquita En la bella Puebla Capital Amaluca en mi barrio Ahí está para Enrique Toda la bandota De Naranjo eh Ahí está para el Cachis El Rana El Carlos Beto Leti Ándale con Sabor Toda la bandota De Avedul Ahí está para el Huevo y Mayor El Gus Juanelo Mi compadre El Cachis El Ray El Top El Galletas Que, 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 que Rico el Sabor Escucha los guitarros eh Ahí está para mi compadre El Porfirio Toda la bandota De La Ribera Naya Gracias Ándale con Sabor Rico el Sabor Disco Móvil Barranquilla Que bonitas guitarras Verdad Dios Ahí está para mi compadre Alvarito Toda la bandota Del Perú eh Al Ritmo de las Cañas Presencia y participación Disco Móvil Barranquilla Ahí está para O'Neal Marín Sonido Cibernet Golatín Mex Anchor Sonido King Mex Disco Móvil La Crisis Hoy apoyando al Pachanguero Del Sabor Gracias Disco Móvil Barranquilla Que, 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 que Rico el Sabor Y esto es la presencia Y participación Del Disco Móvil Barranquilla Barranquilla Comisa Y se va Se va Disco Disco Móvil Barranquilla Estás bailando Y gozando Al ritmo Del Pachanguero Del Sabor Bueno, pues hasta ahí Nada más Dami Caballeros Hoy Una de las presentaciones Más del Pachanguero Del Sabor Disco Móvil Barranquilla Sonido Disco Móvil Barranquilla Vendigo Más del Pachanguero Sabor Dami 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 Gracias.